Recuerdo momentos de mi vida en los que el dolor era tan intenso que parecía imposible encontrar sentido o propósito en él. Esos instantes en los que las preguntas no tienen respuestas, en los que la esperanza parece tan distante como el horizonte. Sin embargo, con el paso del tiempo, entendí que esos momentos no eran castigos ni fracasos definitivos. Eran procesos. Procesos que, aunque dolorosos, estaban moldeando algo mucho más grande dentro de mí. El dolor tiene un propósito, pero solo lo descubrimos cuando decidimos enfrentarlo. No se trata de huir o ignorarlo. Se trata de permitirnos sentirlo, de examinarlo con honestidad y valentía. Porque es en esa confrontación donde se encuentra la victoria escondida. Cuando atravesamos el dolor, descubrimos partes de nosotros mismos que antes estaban dormidas. La fortaleza, la resiliencia, la fe y la sabiduría no se desarrollan en los momentos fáciles. Se forjan en los momentos de mayor prueba. En la vida, muchas veces caemos en la trampa de creer que el dolor es una señal de fracaso. Nos sentimos solos, derrotados, como si nuestras luchas fueran un testimonio de nuestra debilidad. Pero la verdad es muy distinta. El dolor es una evidencia de que estamos vivos, de que estamos avanzando, de que algo dentro de nosotros está siendo transformado. Cada herida que llevamos cuenta una historia, no de derrota, sino de supervivencia y crecimiento. Piensa en un diamante. En su estado natural, es solo un trozo de carbono sin forma, sin brillo. Pero cuando es sometido a presión y calor extremos, se transforma en una de las piedras más preciosas del mundo. Así es también con nosotros. El dolor es esa presión, ese fuego que nos moldea y nos permite brillar de maneras que jamás hubiéramos imaginado. Sin embargo, este proceso no sucede de manera automática. Requiere una decisión consciente de nuestra parte. Podemos elegir ver el dolor como un enemigo o como un maestro. Podemos optar por quedarnos atrapados en la amargura o por buscar el aprendizaje que se encuentra oculto en medio del sufrimiento. Esa elección determina si el dolor nos derrota o nos transforma. A menudo, las victorias que surgen del dolor no son visibles de inmediato. Se gestan en lo profundo, lejos de la vista, como las raíces de un árbol que crecen bajo tierra antes de que el tronco se eleve hacia el cielo. Puede que en el momento no comprendamos por qué estamos pasando por ciertas pruebas, pero con el tiempo, sí perseveramos. Vemos cómo esas experiencias nos prepararon para algo mucho más grande de lo que podríamos haber imaginado. El dolor también tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. Nos obliga a detenernos, a reflexionar y a reevaluar nuestras prioridades. En ocasiones, nos lleva a darnos cuenta de que estábamos enfocados en cosas que no eran verdaderamente importantes. Nos enseña a valorar lo esencial, a apreciar lo que antes dábamos por sentado. Y en ese cambio de perspectiva, encontramos una forma de libertad y claridad que nos impulsa hacia adelante. Hay una frase que dice, el arco iris siempre aparece después de la tormenta. Esta imagen es un recordatorio de que, aunque el dolor sea intenso y parezca interminable, siempre hay un momento de calma, de luz, de renovación. Pero no se trata solo de esperar a que la tormenta pase. Se trata de aprender, mientras estamos en medio de ella. Es en la tormenta donde desarrollamos las habilidades y las virtudes que nos permitirán apreciar plenamente el arco iris cuando finalmente llegue. La victoria escondida en el dolor no siempre es algo tangible. A veces no es un logro o una recompensa externa, sino un cambio interno, una mayor capacidad de empatía, una fe más profunda, una comprensión más clara de nuestro propósito. Estas victorias son invaluables porque no solo afectan nuestra vida, sino también la vida de quienes nos rodean. Cuando hemos atravesado el dolor y hemos encontrado su significado, nos convertimos en una fuente de esperanza e inspiración para otros que están pasando por sus propias tormentas. En el centro de todo está la idea de que el dolor no es permanente. Puede parecer eterno mientras lo estamos viviendo, pero siempre llega el momento en que se disipa y deja espacio para algo nuevo. Y ese algo nuevo, esa victoria escondida, es lo que nos impulsa a seguir adelante, a levantarnos de nuevo, a creer que la vida tiene mucho más por ofrecer. El dolor, aunque profundamente personal, tiene una manera de conectarnos con otros. Cuando compartimos nuestras experiencias, descubrimos que no estamos solos. Muchas veces, lo que creemos que es nuestro sufrimiento único, es algo que otros también han vivido. Este intercambio de historias crea una red de apoyo y comprensión que puede ser increíblemente poderosa. Nos damos cuenta de que nuestras luchas tienen un propósito más grande e inspirar, animar y guiar a otros hacia sus propias victorias escondidas. En mi experiencia, he aprendido que el dolor también nos prepara para recibir con gratitud las bendiciones que vienen después. Cuando finalmente llega ese momento de alivio, cuando la carga se levanta, el gozo es mucho más profundo porque sabemos lo que nos costó llegar hasta ahí. Cada lágrima derramada, cada noche de incertidumbre, cada paso dado en medio de la adversidad, contribuye a la alegría de haber superado el obstáculo. Además, el dolor tiene la capacidad de recordarnos nuestra humanidad. Nos hace más conscientes de las fragilidades y fortalezas que coexisten dentro de nosotros. Este conocimiento puede ser una fuente de humildad, recordándonos que no siempre tenemos el control y que hay un poder más grande guiando nuestros pasos. A medida que abrazamos esta verdad, desarrollamos una confianza renovada en el proceso de la vida y en el propósito que subyace en cada experiencia. La victoria escondida no siempre llega en la forma que esperamos. A veces, lo que ganamos es una visión completamente nueva de lo que realmente importa. Tal vez descubrimos un llamado que antes había pasado desapercibido o una fuerza interior que nos sorprende. Otras veces, la victoria se manifiesta en relaciones fortalecidas, en una renovada pasión por la vida o en una paz interior que trasciende las circunstancias. Es importante recordar que no todas las respuestas llegan de inmediato. Hay misterios que permanecen, preguntas que quedan sin resolver. Pero incluso en medio de esas incertidumbres hay esperanza. Porque mientras estemos vivos, siempre habrá nuevas oportunidades para crecer, para aprender, para descubrir. El dolor puede ser un maestro implacable, pero también es un mensajero de cambio y transformación. Por eso, abrazo la verdad de que todo dolor trae consigo una victoria escondida. Es un recordatorio de que, aunque la vida pueda ser desafiante, también es rica en posibilidades. Cada experiencia, por más difícil que sea, tiene el potencial de conducirnos hacia un lugar de mayor comprensión, mayor gratitud y mayor amor. Y es en ese lugar donde encontramos la verdadera victoria. En este camino de aprendizaje, he descubierto que la clave para desenterrar la victoria escondida está en la aceptación. No en la resignación, sino en una aceptación activa y consciente del proceso. Aceptar que el dolor forma parte de nuestra existencia no significa que nos guste o que lo busquemos, sino que reconocemos su papel en nuestra evolución. Es un acto de valentía, de fe y de esperanza. Aceptar el dolor también implica dejar de luchar contra él. A menudo, desperdiciamos energía resistiéndonos, tratando de evitar lo inevitable. Pero cuando nos rendimos a su presencia no como víctimas, sino como aprendices, encontramos la libertad. Es en esa rendición donde comenzamos a ver el panorama completo, a entender que cada experiencia tiene un lugar y un propósito en nuestra historia. La victoria escondida en el dolor también tiene que ver con la transformación. No se trata solo de sobrevivir, sino de permitir que el sufrimiento nos cambie para mejor. Nos invita a soltar lo que ya no nos sirve, a dejar atrás viejas formas de pensar, a abrirnos a nuevas posibilidades. Esta transformación no siempre es fácil ni rápida, pero es profundamente liberadora. Cuando miro hacia atrás en mi vida, veo cómo el dolor ha sido un catalizador para algunos de mis mayores logros y descubrimientos. Me ha enseñado lecciones que de otra manera nunca habría aprendido. Me ha conectado con personas y oportunidades que han enriquecido mi camino. Y lo más importante, me ha llevado a una comprensión más profunda de mí mismo y del propósito que guía mi vida. A medida que seguimos adelante, enfrentando los desafíos que la vida nos presenta, podemos recordar que cada dolor lleva en su interior una semilla de victoria. Puede que no siempre la veamos de inmediato, pero está ahí, esperando el momento adecuado para brotar. Y cuando finalmente lo hace, nos damos cuenta de que todo lo que hemos pasado ha valido la pena. La victoria escondida en el dolor también tiene que ver con la transformación. No se trata solo de sobrevivir, sino de permitir que el sufrimiento nos cambie para mejor. Nos invita a soltar lo que ya no nos sirve, a dejar atrás viejas formas de pensar, a abrirnos a nuevas posibilidades. Esta transformación no siempre es fácil ni rápida, pero es profundamente liberadora. Cuando miro hacia atrás en mi vida, veo cómo el dolor ha sido un catalizador para algunos de mis mayores logros y descubrimientos. Me ha enseñado lecciones que de otra manera nunca habría aprendido. Me ha conectado con personas y oportunidades que han enriquecido mi camino. Y lo más importante, me ha llevado a una comprensión más profunda de mí mismo y del propósito que guía mi vida. A medida que seguimos adelante, enfrentando los desafíos que la vida nos presenta, podemos recordar que cada dolor lleva en su interior una semilla de victoria. Puede que no siempre la veamos de inmediato, pero está ahí, esperando el momento adecuado para brotar. Y cuando finalmente lo hace, nos damos cuenta de que todo lo que hemos pasado ha valido la pena. El dolor es, de alguna manera, un recordatorio de nuestra humanidad. Nos recuerda que estamos vivos, que somos vulnerables, que somos capaces de sentir profundamente. Nos conecta con nuestra esencia más pura, despojándonos de capas superficiales que, a menudo, construimos para protegernos. En esa vulnerabilidad descubrimos nuestra verdadera fortaleza. No una fortaleza rígida, sino una flexibilidad que nos permite adaptarnos, aprender y avanzar. Este entendimiento nos lleva a una conclusión crucial. No estamos solos en nuestro sufrimiento. Aunque el dolor puede hacernos sentir aislados, en realidad nos conecta con los demás. Cada persona que conocemos lleva consigo una historia, un conjunto de desafíos y luchas que han moldeado quienes son. Cuando compartimos nuestras experiencias, creamos un puente entre nuestras almas, uniendo nuestras historias en un tejido más grande y significativo. Es en este tejido colectivo donde encontramos esperanza y propósito. Nuestras experiencias no son solo para nosotros. También son para quienes nos rodean. Cuando hemos atravesado el dolor y emergido del otro lado, tenemos la capacidad única de ser faros de luz para quienes aún están en medio de la tormenta. Nuestra historia puede ser el aliento que alguien necesita para no rendirse, para seguir luchando, para creer que la victoria escondida también está al alcance de sus manos. Este es un recordatorio de que el dolor, aunque a menudo indeseado, puede ser uno de los maestros más valiosos de la vida. Nos enseña sobre la pérdida y la ganancia, sobre la lucha y el crecimiento, sobre la fe y la resiliencia. Nos muestra que incluso en nuestros momentos más oscuros, hay luz esperando ser descubierta. Porque al final, no se trata solo de lo que perdemos o sufrimos, sino de lo que encontramos y ganamos en el proceso. La vida, con todas sus complejidades, es un regalo. Incluso en el dolor, hay belleza. Una belleza que se revela en los momentos más inesperados, en las lecciones que aprendemos, en las conexiones que formamos, en el propósito que encontramos. Así que, cuando enfrentemos el dolor, recordemos que no estamos enfrentando el final, sino el principio de algo nuevo. Algo que puede transformarnos y elevarnos a un nivel de comprensión y gratitud más profundo que nunca antes. A victoria escondida en el dolor, no solo transforma nuestra percepción de nosotros mismos, sino también la manera en que interactuamos con el mundo. Nos vuelve más compasivos, más conscientes de las luchas que otros enfrentan. Es como si, al pasar por nuestras propias pruebas, se abriera una puerta a una empatía más profunda. De repente, entendemos el valor de una palabra amable, de un gesto de apoyo, porque hemos sentido en carne propia la diferencia que pueden hacer en los momentos más difíciles. El dolor nos enseña que las cosas materiales, los logros superficiales o las apariencias externas, no tienen el poder de sostenernos en los momentos de verdadera adversidad. Nos lleva a buscar algo más sólido, algo más trascendental. Para muchos, ese algo es la fe. Para otros, es la conexión con su propósito o con las personas que aman. Pero lo que todos descubrimos es que, en última instancia, lo que nos sostiene no es lo que poseemos, sino quiénes somos y cómo elegimos vivir nuestra vida. A lo largo de mi vida, he aprendido que hay un patrón en el dolor. Primero, nos derrumba. Nos quita todo lo que creemos conocer. Nos deja desnudos frente a nuestras inseguridades y temores. Pero después, si lo permitimos, nos reconstruye. Nos da una nueva base, una que es más fuerte, más auténtica, más alineada con lo que realmente importa. Este proceso no es rápido ni sencillo, pero es profundamente transformador. Imagina una semilla enterrada en la tierra. Desde afuera, parece que ha sido olvidada, cubierta por la oscuridad y el peso del suelo. Pero debajo de esa superficie, algo extraordinario está ocurriendo. La semilla está tomando los nutrientes que necesita. Está creciendo hacia abajo para establecer raíces fuertes, mientras al mismo tiempo se prepara para romper la tierra y buscar la luz. Así somos nosotros en medio del dolor. Estamos en proceso de crecimiento, aunque desde fuera pueda parecer que estamos estancados o derrotados. Sin embargo, debemos tener cuidado de no caer en el cinismo o la desesperanza. Es fácil permitir que el dolor nos endurezca, que nos haga desconfiar de los demás o de la vida misma. Pero si hacemos esto, perdemos la oportunidad de descubrir la victoria escondida. Porque esa victoria no se encuentra en el aislamiento, sino en la apertura. La apertura para aprender, para cambiar, para conectar y para seguir adelante con valentía. Cada herida que llevamos puede convertirse en un recordatorio de nuestra fortaleza. No como una marca de derrota, sino como un símbolo de lo que hemos superado. Estas cicatrices son prueba de que hemos luchado, de que hemos sobrevivido y de que estamos aquí para contar nuestra historia. Son recordatorios de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, hubo algo dentro de nosotros que se negó a rendirse. Es importante reconocer también que no tenemos que enfrentar el dolor solos. A veces, la ayuda que necesitamos está a nuestro alrededor, en las personas que nos aman, en los recursos que tenemos a nuestra disposición, en la fe que nos sostiene. Buscar apoyo no es un signo de debilidad, es un acto de sabiduría y humildad. Es una forma de decir, estoy dispuesto a crecer, incluso si eso significa admitir que no puedo hacerlo todo por mí mismo. El dolor, en última instancia, es un recordatorio de que estamos en constante evolución. No somos las mismas personas que éramos ayer y no seremos las mismas personas mañana. Cada experiencia, cada desafío, cada victoria escondida nos moldea y nos prepara para lo que viene. Nos invita a dejar de mirar atrás con arrepentimiento y a mirar a es cierto que, en ocasiones, el dolor puede parecer interminable. Hay días en los que la oscuridad parece más densa y la esperanza más distante. Pero incluso en esos momentos, algo dentro de nosotros lucha por emerger. Esa chispa, aunque pequeña, es la promesa de que hay algo más allá del sufrimiento. Es una voz interior que nos recuerda que el dolor es temporal, pero el crecimiento y la sabiduría que obtenemos de él son eternos. El dolor nos desafía a redefinir nuestras prioridades. ¿Qué es realmente importante? ¿Qué queremos valorar y proteger en nuestra vida? Estas preguntas surgen con fuerza en medio de la adversidad y nuestras respuestas a menudo nos sorprenden. Lo que antes parecía crucial puede perder su brillo, mientras que las cosas que dimos por sentado, como la salud, las relaciones genuinas o la paz interior, toman un nuevo significado. Además, el dolor nos enseña a ser pacientes. Vivimos en un mundo que nos empuja a buscar soluciones rápidas, a evitar el malestar a toda costa. Pero el verdadero crecimiento no se produce de la noche a la mañana. Es un proceso lento, a menudo incómodo, que requiere tiempo y dedicación. En este proceso aprendemos a confiar. Confiar en nosotros mismos, en los demás, y sobre todo, en el hecho de que hay un propósito mayor en todo lo que experimentamos. Un aspecto profundo de esta victoria escondida es que, a menudo, se manifiesta en formas que no esperábamos. Puede ser una lección que no buscábamos, pero que necesitábamos desesperadamente. Puede ser una nueva oportunidad que surge de lo que inicialmente parecía una pérdida devastadora. O puede ser una fortaleza interior que descubrimos cuando creíamos que ya no teníamos nada más que dar. El dolor, aunque es un maestro severo, tiene una forma de alinear nuestras vidas con lo que realmente importa. Nos lleva a cuestionar lo superficial, a profundizar en nuestras motivaciones y a buscar un significado más auténtico. Nos desafía a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a reconocer el potencial que existe incluso en los momentos más difíciles. Cuando pienso en el dolor como un catalizador para la victoria, no puedo evitar reflexionar sobre cómo ha moldeado mi perspectiva de la vida. Ha sido un recordatorio constante de que no somos definidos por nuestras circunstancias, sino por cómo respondemos a ellas. Cada elección que hacemos frente al dolor, ya sea resistir, aprender o crecer, contribuye a nuestra historia personal y a la forma en que impactamos el mundo que nos rodea. Esto nos lleva a una verdad esencial. No podemos evitar el dolor, pero podemos decidir cómo enfrentarlo. Podemos verlo como un enemigo, algo que debe ser resistido y rechazado. O podemos aceptarlo como parte de nuestra jornada, como una herramienta que nos moldea y nos guía hacia algo más grande. Esta elección no es fácil, pero es transformadora. Es la diferencia entre sentirnos víctimas de nuestras circunstancias y convertirnos en protagonistas de nuestra historia. Cada día que elegimos seguir adelante, a pesar del dolor, estamos construyendo nuestra victoria. Cada pequeño paso, cada momento de coraje, cada decisión de no rendirnos, es una prueba de nuestra resiliencia. Y es esta acumulación de pequeños actos de valentía la que, al final, se convierte en nuestra mayor fortaleza. Toya. Adelante con esperanza. A medida que continuamos enfrentando los desafíos de la vida, el dolor sigue siendo un recordatorio de que estamos vivos, de que estamos creciendo. No es un obstáculo insuperable, sino una oportunidad disfrazada. Y aunque en el momento puede parecer que el dolor es demasiado grande para soportarlo, cada día que seguimos avanzando, estamos más cerca de descubrir la victoria escondida que lleva consigo. Una de las enseñanzas más poderosas que el dolor puede ofrecernos es la importancia de la gratitud. Puede parecer contradictorio, pero incluso en medio del sufrimiento hay razones para estar agradecidos. A veces, estas razones son pequeñas, casi imperceptibles. El apoyo de un ser querido. Un momento de paz en medio del caos. Una nueva comprensión sobre nosotros mismos. Estas pequeñas luces nos guían, recordándonos que incluso en los días más oscuros hay algo que vale la pena apreciar. El dolor también nos conecta con nuestra humanidad compartida. Nos recuerda que, independientemente de nuestras diferencias, todos enfrentamos luchas. Todos experimentamos pérdida, fracaso y tristeza. Esta comprensión puede abrir nuestros corazones a los demás, fomentando la empatía y la conexión. Y en esa conexión, encontramos una fortaleza renovada, una sensación de que no estamos solos en nuestro camino. Es cierto que el dolor nos desafía a cambiar. Nos obliga a confrontar nuestras limitaciones, a cuestionar nuestras creencias y a revaluar nuestras prioridades. Pero este proceso de cambio, aunque difícil, es también profundamente liberador. Nos da la oportunidad de soltar aquello que ya no nos sirve, de reinventarnos y de crear una vida más alineada con quienes realmente somos. Cuando reflexiono sobre todo esto, me doy cuenta de que el dolor no es el enemigo. Es, en muchos sentidos, un aliado. Un aliado incómodo, sí, pero uno que tiene el poder de transformar nuestras vidas de maneras que nunca habríamos imaginado. Y al aceptar esta realidad, podemos empezar a ver el dolor no como un castigo, sino como una herramienta para nuestro crecimiento y desarrollo. La victoria escondida en el dolor no siempre es inmediata. A veces, lleva tiempo reconocerla. Tiempo para que las heridas sanen y para que las lecciones se asienten. Pero cuando finalmente lo hacemos, nos damos cuenta de que el dolor ha sido un maestro valioso, un compañero en nuestro viaje hacia una vida más plena y significativa. A medida que avanzamos en esta reflexión, es importante recordar que el dolor no define nuestra vida. Es solo una parte de ella. Aunque en el momento pueda parecer abrumador, siempre hay un propósito más grande en juego. Cada desafío, cada obstáculo, cada pérdida está ahí para moldearnos, para fortalecernos y para prepararnos para algo que aún no podemos ver. El tiempo es un factor crucial en este proceso. Sanar, crecer y descubrir la victoria escondida requiere paciencia. A menudo, queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas para aliviar el malestar. Pero el dolor tiene su propio ritmo y aprender a respetarlo es parte del viaje. Es en esta espera donde descubrimos la profundidad de nuestra resiliencia y la importancia de confiar en el proceso. Con el tiempo, también aprendemos que no todas las respuestas llegan en el momento que las deseamos. Algunas victorias escondidas solo se revelan cuando estamos listos para verlas. Y es esta espera, esta paciencia en medio de la incertidumbre, lo que nos prepara para recibirlas con gratitud y entendimiento. Es importante destacar que, aunque el dolor puede ser individual, las lecciones que aprendemos de él son universales. Cada experiencia que atravesamos tiene el potencial de inspirar, enseñar y guiar a otros. Nuestro viaje, con todos sus altibajos, puede convertirse en una luz para quienes enfrentan sus propias tormentas. Compartir nuestras historias no solo nos libera a nosotros, sino que también fortalece a quienes nos rodean. Al mirar hacia atrás, podemos encontrar momentos donde el dolor nos llevó a tomar decisiones cruciales, a cambiar de rumbo, a replantear nuestras metas. Puede que en ese instante no lo hayamos entendido, pero ahora vemos con claridad cómo esos momentos nos llevaron exactamente a donde necesitábamos estar. Esta perspectiva retroactiva es una de las mayores victorias que el dolor puede ofrecernos. No se trata de romantizar el sufrimiento ni de minimizar su impacto, sino de reconocer que hay algo más allá de él. Hay una fortaleza interna, una chispa de esperanza, una oportunidad de crecimiento que el dolor, paradójicamente, puede revelar. Y al abrazar esta verdad, nos damos cuenta de que somos mucho más fuertes de lo que creíamos, mucho más capaces de lo que imaginábamos. El dolor, aunque difícil de soportar, nos recuerda constantemente que estamos vivos y en evolución. Es una señal de que tenemos la capacidad de sentir profundamente, de experimentar la vida en todas sus facetas. Pero más allá de eso, el dolor nos da la oportunidad de elegir. Podemos permitir que nos derrumbe, o podemos utilizarlo como combustible para elevarnos. La fortaleza que encontramos después de atravesar el dolor, no es algo que pueda comprarse ni adquirirse fácilmente. Es un tipo de resiliencia que sólo se desarrolla enfrentando las pruebas de la vida con coraje. Y una vez que hemos construido esa fortaleza, nadie puede quitárnosla. Se convierte en una parte intrínseca de nosotros, algo que llevamos con nosotros en cada desafío que enfrentamos. El proceso de descubrir la victoria escondida requiere valentía. Requiere la disposición de mirar dentro de nosotros mismos, de confrontar nuestras heridas y de estar abiertos al cambio. No siempre es fácil, pero el resultado vale cada momento de lucha. Porque al final, no sólo nos encontramos con una victoria, sino con una versión de nosotros mismos que es más fuerte, más sabia y más compasiva. Hay algo profundamente transformador en reconocer que incluso el mayor dolor puede tener un propósito. Este reconocimiento no elimina el sufrimiento, pero sí nos da la esperanza necesaria para seguir adelante. Nos permite ver cada desafío como una oportunidad para crecer, para aprender y para contribuir al mundo de una manera significativa. Cuando enfrentamos el dolor con esta perspectiva, algo cambia dentro de nosotros. Deja de ser un enemigo y comienza a convertirse en un aliado, un recordatorio constante de nuestra capacidad para superar lo que parece insuperable. Y en esa transformación, encontramos nuestra verdadera fuerza, una que nos impulsa no sólo a sobrevivir, sino a prosperar. Claro, continuaré con la narración en base a ese tema. Aquí tienes una continuación. Todo dolor trae una victoria escondida. Todo lo que atraviesas, cada momento de dificultad, cada desafío, tiene un propósito mayor. Puede que no lo veas en el momento, pero el dolor es sólo una etapa en el proceso de crecimiento. Nadie, y me refiero a absolutamente nadie, se escapa de las pruebas que la vida pone en nuestro camino. La diferencia está en cómo las enfrentamos, cómo las vivimos y cómo las entendemos. El dolor, aunque incómodo y, a veces, abrumador, es una herramienta poderosa que nos moldea, nos transforma y nos lleva más cerca de nuestra verdadera grandeza. Quiero que pienses en este concepto, la victoria escondida. En medio de tus luchas, no siempre es evidente la recompensa. Cuando pasas por momentos de angustia, cuando el dolor parece interminable, puedes sentir que todo lo que has trabajado y todo lo que has hecho, está siendo puesto a prueba. Pero lo que no ves en ese instante, es que estás siendo preparado para algo mucho más grande, algo que se encuentra justo al otro lado de esa tormenta. Jim Rohn, quien nos dejó grandes enseñanzas sobre la vida y el éxito, decía que no podemos escoger las circuncast, circunstancias, pero sí cómo respondemos ante ellas. Y esa es una de las grandes lecciones del dolor. Aunque no podemos elegir lo que nos sucede, sí podemos decidir qué hacer con ello. Podemos usarlo para fortalecernos, para aprender, para crecer, o podemos permitir que nos venza. El secreto está en nuestra mentalidad, en cómo vemos las pruebas. Cada vez que te enfrentas a un desafío, es como si la vida te estuviera dando una oportunidad para demostrar tu resistencia, tu determinación y, sobre todo, tu capacidad para superar lo que parecía imposible, te está invitando a descubrir algo dentro de ti que nunca imaginaste que existía. Ese es el regalo del dolor, su victoria escondida. Lo que no sabes, es que en este mismo momento, en medio de tu lucha, estás construyendo la versión más fuerte de ti mismo. La confianza en ti mismo se fortalece con cada paso que das hacia adelante, incluso si ese paso se siente como un esfuerzo titánico. La perseverancia, esa habilidad para seguir adelante cuando todo parece ir en tu contra, es una de las cualidades más valiosas que puedes desarrollar en la vida. Y aquí es donde la historia de muchos grandes líderes y pensadores toma sentido. El dolor que ellos experimentaron no fue el fin de su historia, fue el principio. Fue la chispa que encendió una llama de ambición, de deseo y de compromiso con algo más grande que ellos mismos. Cada fracaso, cada caída, cada momento oscuro que atravesaron, fue un peldaño en su ascenso hacia una vida de éxito. Un éxito que no se mide sólo en logros materiales, sino en el crecimiento personal y la paz interior, que se alcanzan cuando se supera el dolor. Así que, si ahora mismo estás atravesando un periodo de dolor o dificultad, te invito a que cambies tu perspectiva. En lugar de enfocarte sólo en el sufrimiento, intenta ver más allá. Busca esa victoria escondida. Pregúntate, ¿qué estoy aprendiendo de esta experiencia? ¿Cómo puedo utilizar este momento para fortalecerme, para prepararme para lo que viene? La vida no es una línea recta, está llena de altibajos, pero cada uno de esos bajones tiene un propósito, y cada victoria que coseches será mucho más significativa, porque la habrás ganado a través del esfuerzo y la superación. Recuerda, lo que no te mata te hace más fuerte, y el dolor es sólo un maestro disfrazado. Hoy, te invito a no temerle al dolor. En su lugar, acéptalo como parte del proceso y abraza su lección, porque en el momento en que lo hagas, descubrirás que lo que parecía una carga pesada era en realidad el primer paso hacia tu verdadera victoria. A veces, el dolor nos sacude de tal forma que no sabemos cómo seguir adelante. Nos sentimos derrotados, desorientados, como si no tuviéramos fuerzas para levantarnos. Pero es justo en esos momentos cuando tenemos una oportunidad única, la de transformar ese dolor en algo poderoso. ¿Cómo? Simplemente cambiando nuestra perspectiva. Es común pensar que el dolor es algo que debemos evitar a toda costa, que es un signo de debilidad o fracaso. Sin embargo, lo que pocos entienden es que el dolor es uno de los mejores maestros que la vida tiene para ofrecernos. Nos desafía, nos empuja a nuestros límites y nos obliga a ser mejores de lo que éramos antes. Nos enseña que no somos invulnerables, que la vida no es siempre fácil, pero que, si somos constantes, podemos sobreponernos a cualquier adversidad. El dolor, por más incómodo que sea, tiene una capacidad única para revelarnos lo que somos realmente capaces de lograr. Nos muestra nuestras debilidades, sí, pero también nos permite descubrir nuestra fortaleza interior, esa que no sabíamos que existía hasta que la necesitamos. Y esa fortaleza es la que nos lleva a esa victoria escondida, a ese lugar de crecimiento y superación. Mira a tu alrededor. Los grandes hombres y mujeres que han logrado hacer historia no lo han hecho porque sus vidas fueron fáciles o exentas de dificultades. No, ellos han llegado a donde están porque supieron utilizar el dolor como una herramienta para su crecimiento. Cada fracaso, cada caída, fue una lección aprendida, una oportunidad para ajustarse, mejorar y, finalmente, triunfar. Tomemos como ejemplo a Nelson Mandela. Durante 27 años estuvo encarcelado, enfrentando el dolor físico y emocional de la privación de libertad, pero no dejó que ese dolor lo definiera. En cambio, lo usó como combustible para su lucha por la igualdad y la libertad. Cuando finalmente fue liberado, no solo había logrado su propio propósito personal de libertad, sino que también inspiró a millones de personas a seguir su ejemplo de perseverancia, determinación y, sobre todo, de usar el dolor como un impulso para un bien mayor. La misma lección la encontramos en tantas otras historias de éxito. Todos los grandes líderes, emprendedores, artistas y pensadores que admiramos enfrentaron momentos de dolor. No se trató de evitarlo, sino de enfrentarlo con una mentalidad correcta. ¿Y cuál es esa mentalidad? La de entender que el dolor es temporal, pero el crecimiento que produce es eterno. Cada vez que te enfrentas a una dificultad, tienes dos opciones. Rendirte y dejar que te venza, o aprender de ella y permitir que te transforme. La victoria escondida en la disciplina. Es interesante pensar que la victoria que llega después del dolor no solo es un reconocimiento externo, sino una recompensa interna. Es un nivel más profundo de autoconocimiento y disciplina. Jim Rohn hablaba constantemente de la importancia de la disciplina y cómo ésta, junto con el trabajo constante, es lo que finalmente lleva a las grandes recompensas. A veces, no es el talento lo que nos lleva a alcanzar nuestros sueños, sino la disciplina que cultivamos a lo largo del tiempo. El dolor nos obliga a ser disciplinados. Cuando las cosas se complican, cuando sientes que ya no puedes más. Es cuando el poder de la disciplina entra en acción. No se trata de no sentir dolor, sino de seguir adelante a pesar de él. Es en esos momentos cuando tu disciplina se pone a prueba. Porque la verdadera disciplina no es la que se ve cuando todo va bien, sino la que se mantiene firme cuando todo parece desmoronarse. Cada pequeño paso que tomas en medio del dolor, cada esfuerzo adicional que haces para superar la adversidad, te acerca más a esa victoria escondida. Puede que no lo veas en el momento, pero con el tiempo, cada sacrificio, cada sacrificio de comodidad y descanso, te lleva a un nivel más alto de éxito y satisfacción. Y cuando finalmente llegues al otro lado, mirarás atrás y verás que fue precisamente ese dolor el que te hizo quien eres ahora. La fuerza de la esperanza. Una de las fuerzas más poderosas que podemos cultivar cuando estamos atravesando momentos difíciles, es la esperanza. El dolor, aunque inevitable, nunca tiene que ser sin sentido. En medio del sufrimiento, siempre hay una chispa de esperanza que nos dice que las cosas mejorarán, que todo tiene un propósito y que la victoria está más cerca de lo que imaginamos. La esperanza es esa luz tenue en el horizonte que nos dice que, aunque el camino esté lleno de sombras, siempre hay un final y ese final está lleno de bendiciones. Tener esperanza no significa que no haya dolor, sino que, a pesar de él, seguimos avanzando. La esperanza nos da la fuerza para seguir luchando, para mantenernos firmes cuando todo parece caerse a nuestro alrededor. Es esa esperanza lo que transforma el dolor en una victoria. Porque, aunque en el momento no lo veamos, cada paso que damos hacia adelante es un paso hacia algo mejor, hacia una versión más fuerte de nosotros mismos. Cuando mantenemos la esperanza viva, nos mantenemos en movimiento, y ese movimiento constante es lo que nos lleva a la superación personal. El dolor, aunque desgastante, nos lleva por un camino que muy pocos son capaces de recorrer, y es precisamente esa capacidad para continuar a pesar de todo lo que nos hace diferentes. Hay algo profundamente transformador en la perseverancia que se demuestra en los momentos más difíciles. Algo que te cambia por completo, que te hace más fuerte, más sabio y más consciente de tu propósito en la vida. Jim Rohn decía que la vida no es lo que nos ocurre, sino lo que hacemos con lo que nos ocurre. Y esta es la clave que debemos aprender a dominar. La forma en que respondemos ante los retos. El dolor puede ser una fuerza destructiva si lo dejamos tomar el control de nuestras emociones y pensamientos. Pero cuando lo vemos como un catalizador para el crecimiento, como una señal de que estamos en el proceso de convertirnos en algo mucho más grande, el dolor deja de ser nuestro enemigo. Se convierte en nuestro aliado. En el fondo de cada batalla, en el punto más oscuro de tu dolor, hay un espacio en el que puedes elegir quién vas a ser. Puedes elegir rendirte o levantarte. Puedes elegir quedar atrapado en el sufrimiento o usarlo como el impulso para dar el siguiente paso, el paso que te llevará a la victoria escondida. Porque lo que estás experimentando ahora no define quién eres, sólo está moldeando quién serás. Al final del camino, cuando mires atrás, verás que todo ese sufrimiento valió la pena. Te sorprenderás de todo lo que has aprendido, de la fortaleza que has desarrollado y de la persona que te has convertido. Cada batalla, cada momento difícil, te ha hecho más sabio, más capaz y más preparado para afrontar el futuro con confianza. La victoria no es sólo el resultado final, es el proceso mismo. Es la transformación que experimentas al superar cada obstáculo. Es la persona que llegas a ser cuando te mantienes firme, sin importar lo que la vida te lance. Así que, cuando el dolor toque a tu puerta de nuevo, recuerda que no estás sólo en esta lucha. Todos enfrentamos adversidades, pero aquellos que perseveran, los que eligen no rendirse, son los que experimentan la victoria. Esos son los que encuentran el propósito escondido en cada prueba y usan esa lección para crear una vida de éxito, paz y satisfacción. El dolor no es el final, es el comienzo de algo más grande. No temas pasar por él, porque al otro lado de esa tormenta se encuentra la persona que siempre has sido capaz de ser. En la victoria escondida detrás del dolor, descubrirás la verdadera grandeza. Y cuando llegues allí, entenderás que todo lo que has vivido ha sido el terreno fértil que ha permitido que florezca lo mejor de ti. Te agradezco por habernos acompañado en este discurso.